muy buenos días mis bros bienvenidos a su canal de las fijas en youtube hoy sábado 27 de julio como siempre no olvides suscribirte y si por casualidad alguno de nuestros picks te son de utilidad regálanos tu like vamos a comenzar repasando los resultados de ayer comenzamos con la mejor selección que dimos el día de ayer los cincinnati reds con pago de menos 110 esta fue nuestra directa del día pero también fue nuestra hembra del día porque en la mañana estaba en menos 105 con esa ya son 6 de 7 hembras acertadas desde que comenzó la segunda mitad en los ponches dimos a sony gray a más de 5.5 y aquí kuchi a más de 5.5 sólo le faltó un ponche aquí kuchi para acertar los dos recuerda que la preventa del grupo sigue activa por ahí estaremos pasando nuestro mejores picks y parlays además tendrás acceso a nuestro chat de suscriptores y por supuesto también tendrás la oportunidad de ganar premios en efectivo así que si quieres acceder a lo que queda de julio y a todo agosto por un precio especial solamente tienes que ingresar al link que está en la descripción del vídeo vamos a cambiar un poco la manera de dar los pronósticos a partir de hoy puede ser que en un partido en vez de money line o altas demos ponches así que para que lo tengan en cuenta blue jays en contra de los rangers tenemos a gaussman por parte de los blue jays en casa sólo ha ganado 2 de 10 aperturas y deja un promedio de 7 carreras michael lawrenson será el encargado por parte de los rangers quien ha ganado 2 de 3 aperturas en julio por lo general me gusta ir con el equipo que pierde en el segundo juego de la serie creo que los rangers merecieron ganar ayer así que vamos con ellos a recuperarse el día de hoy orioles en contra de los padres tenemos a kremer en contra de king king ha estado bastante bien en sus últimos partidos sólo ha permitido 4 carreras en 18 entradas de julio kremer por su parte no ha perdido dos consecutivos en julio creo que lo pueden ganar los orioles pero me quedo con las bajas del partido metz en contra de los bravos tenemos a mejill en contra de schwellenbach los mets han dominado a los bravos en los dos primeros pero hoy voy a darle la confianza a los bravos recordemos que son rivales divisionales y se están peleando los puestos del comodín así que me quedo con los bravos a evitar perder la serie el día de hoy reis en contra de los reds ayer los reds ganaron en entradas extras pero hoy los reis deberían recuperarse y ganar el segundo en casa así que me quedo con ellos el día de hoy phillies en contra de los guardians los phillies perdieron ayer pero tyler phillips no lo ha estado haciendo nada mal ha tenido tres aperturas donde sólo permitió 5 carreras en casi 20 entradas carlos carrasco por su parte ha permitido 13 carreras en sus 21 entradas de julio me voy a quedar con los phillies a recuperarse de la derrota de ayer tigers en contra de los twins hasta donde tengo entendido scubal no ha perdido como local tiene 9 aperturas ha ganado 6 y deja un promedio de 1.97 la mejor opción acá es jugarlo en 5 entradas así evitamos cualquier problema que puedan dar los relevistas así que me quedo con los tigers en 5 entradas tenemos doble jornada de giants y rockies no me gustan las doble jornadas pero la recomendación que siempre les doy es jugar en el juego 2 al equipo que perdió el primer partido astros en contra de los dadgers tenemos a ronel blanco en contra de justin roblezky me voy a quedar con las altas ayer los dadgers no hicieron ofensiva saben que hoy no tienen la ventaja del picheo por lo que seguramente estarán haciendo ofensiva así que me quedo con las altas del partido royals en contra de los caps tenemos un duelazo de picheo seth lugo en contra de imanaga me voy a quedar con las bajas del partido sabemos que por lo general los cups no tienen mucha ofensiva cuando imanaga hace una apertura y a eso le podemos sumar que ambos son excelentes lanzadores por lo que debería estarse concretando esta baja sin problemas brewers en contra de los marlins impresionantemente los brewers no pudieron con los marlins ayer yo considero que hoy deberían recuperarse pero también tengamos en cuenta que los brewers tienen algunas bajas ofensivas aún así me quedo con ellos a ganar el día de hoy red socks en contra de los yankees hasta que los yankees no vuelvan a retomar el nivel que tenían no voy a ir con ellos y además los red socks han dominado la serie durante toda la temporada así que me quedo con los red socks white socks en contra de los mariners me voy a quedar con las bajas del partido lo de ayer fue una locura que lamentablemente nos perjudicó pero no creo que los mariners le anoten de nuevo 10 carreras a un lanzador como eric feddy así que me quedo con las bajas y cuidado los white socks no den la sorpresa del día de hoy cardinals en contra de los nationals me voy a quedar con la alta de ponches de kyle gibson la ha concretado en seis de sus últimos 10 partidos ha superado los cinco ponches en siete de sus últimos 10 ya le lanzó a los nationals esta temporada y poncho a ocho así que hoy me quedo con ese pic arizona en contra de los piratas voy a darle la confianza a los piratas el día de hoy de dar la sorpresa así que me quedo con ellos y para finalizar angels en contra de los athletics los athletics no paran de ganar hoy tienen un rival complicado como lo es tyler anderson parece complicado frenar a los athletics en este momento por la racha que traen pero me voy a quedar con los angels el día de hoy antes de pasar a la hembra del día quiero aprovechar la repercusión que tengo sobre todo en mi país para hacer una invitación muy especial mañana es un día crucial para todos nosotros quiero invitarles a votar no sólo por ustedes mismos sino por el futuro que todos soñamos háganlo por esas madres que cada noche se acuestan con el corazón roto porque sus hijos están lejos buscando un mejor mañana háganlo por esos jóvenes valientes que tuvieron que dejar todo atrás con la esperanza de encontrar nuevas oportunidades háganlo por aquellos que con lágrimas en los ojos despidieron a sus seres queridos sin saber si volverían a verlos y especialmente háganlo por todas esas familias que han perdido a alguien y no pudieron despedirse este es nuestro momento para unirnos como pueblo y defender nuestra mayor expresión de libertad juntos podemos construir un futuro mejor no dejemos que esta oportunidad se nos escape votemos con el corazón por amor por esperanza y por un cambio verdadero cerramos como siempre con nuestra hembra del día nos vamos a quedar con los piratas por varias razones la primera es porque marco gonzález no ha perdido partidos consecutivos esta temporada y ha dejado un excelente promedio sobre todo de visitante también porque el día de ayer los piratas tenían todo para ganar pero su bullpen no pudo concretar la victoria arizona viene jugando bien pero me voy a quedar con los piratas a recuperarse del día de ayer con esto llegamos al final del vídeo no olvides dejarnos tu like si el contenido te fue de utilidad compártelo con tus amigos y si es la primera vez que nos ves suscríbete que es totalmente gratis gracias